Allá va Zapata, se prepara Zapata Gol Gol de Raya 2, otra vez Fraga la tocó Y se le volvió a colar, gol de Zapata Raya 2 recupera, la ventaja está ganando 3 a 2 No creo que lo tire tan bien, pero si corre con mucha suerte En el que le hace, creo es el arco Que muchos se quejan los porteros Cuando van en el recorrido, se le mete Por ahí la pelota No sé si vienes con eso o con las piernas No sé, no alcanzo a distinguir ahora Pero si le pega potente, eso lo ayuda Pues es entre las piernas, la rodilla Un poco, no es tan bien cobrado